De acuerdo con un estudio de México Evalúa, las malas noticias se acumulan en torno a los recortes del gobierno federal referente al presupuesto en salud, otra vez en materia de salud. Esto, por supuesto, afecta a la composición del gasto público. Para entender y dimensionar ese tema, saludo con mucho gusto aquí en el estudio, Alejandro García, investigador del programa Gasto de México Evalúa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Bienvenido. ¿Por dónde entramos? ¿Qué es lo que identificaron ustedes? Pues mira, las malas noticias en materia de recortes, como bien decías, se están dando. Pero no solo se están dando de manera homogénea para todos los sectores. Entonces, lo que nos preocupa de manera principal es que el gasto de inversión física se recorta todavía más que el gasto de operación. ¿A qué te refieres con gasto de inversión física? El gasto de inversión física es aquel que se da para mantenimiento de carreteras, mantenimiento de infraestructura, incluso para desarrollar nueva infraestructura. Estamos hablando de infraestructura hospitalaria, infraestructura de educación. Entonces, esto es muy preocupante porque no solo vamos a tener un recorte o un subejercicio que se está dando en el sector público, sino que vamos a tener que este gasto de inversión se cae 17%. Muéstranos, explícanos un poco qué es lo que estamos observando en esa gráfica que tiene que ver, por supuesto, con lo que estás platicando, abril 2012 y luego saltamos abril 15, 16, 17, 18 y 19. Claro que sí. Mira, la barra naranja nos está mostrando cuánto es el gasto de inversión física del sector público. Esto quiere decir que no solo es del gobierno federal, sino también de Pemex, de CFE, del INSS y del Issste. Y entonces vemos que esa barra naranja a abril 2019 se cayó 17% real. Correcto. Al mismo tiempo vemos que la barra rosa, que es el gasto de operación o gasto corriente, también se cayó. Sin embargo, no cae en la misma proporción. Estamos hablando que el gasto en inversión cae todavía más fuerte. Por eso tenemos esa línea negra que nos marca cuánto representa este gasto de inversión física respecto al gasto de operación. Bien, correcto. Adelante. Entonces, esto preocupa porque vamos a tener que la infraestructura y la inversión física nos ayuda para dar una buena provisión de servicios públicos al gobierno federal. Aquí tenemos la lista de países, ¿no? Así es. Aquí vamos a tener la lista de países de la OSDE que nos van a decir, y junto con algunos países latinoamericanos, de cuánto se gasta en salud por persona. Esto es en dólares. Oye, y estamos observando a México en la cola. Que casi no se ve. Estamos gastando 533 dólares por persona en México en salud. Y en primer lugar, los primeros lugares... Estamos hablando de los países escandinavos y países europeos. Alemania, Suecia. Y de ahí, la lista, la lista, la lista, la lista. Lo preocupante aquí es que no solo que México esté hasta abajo en la lista, sino es cuánto necesita gastar el sector público y el sector privado en conjunto para alcanzar unos niveles de países que son vecinos como Chile o como son Brasil, que son países que uno pudiera decir, bueno, son distintos en cuanto a su composición, su cantidad de población. Estamos diciendo, si nos queremos acercar a un sistema de salud que esté funcionando, tenemos que gastar más y mejor. Por supuesto. Esta nueva gráfica, ¿qué nos muestra, por ejemplo, la barra negra? La barra negra, aquí vamos a ver distintos conceptos de gasto del sector salud y vamos a ver que la barra negra nos dice el presupuesto anual que se tiene para ese concepto. Entonces, vamos a tener el primero, que va a ser medicinas, farmacéuticos y de laboratorio. Luego vamos a tener otros conceptos que se van acumulando, que son los más importantes que recibieron un subejercicio. Esto fue al primer trimestre del año. Estos datos, Alejandro, que nos estás mostrando, ¿de dónde vienen? ¿Dónde los saca México Evalúa? México Evalúa lo que hace es procesar la información que es pública y que da el gobierno a través de distintas plataformas. Una de ellas es transparencia presupuestaria. Entonces, nosotros utilizamos la información que ellos dan, la procesamos, la analizamos, la comparamos con distintos años y de ahí sacamos nuestro análisis. Correcto. Es información oficial, ¿no? Exactamente. ¿No además de dónde? Tenemos los datos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, una vez que haces este diagnóstico, ¿qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que nos preocupa que al cuarto mes de este año tenemos un subejercicio en el sector salud muy fuerte. Estamos hablando que la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste, nada más al cuarto mes tienen un subejercicio de 34 mil millones de pesos. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno federal está ahorrando, está haciendo un esfuerzo muy fuerte por austeridad, pero ¿a dónde se está yendo este dinero? Claro. Porque vemos que hay algunos que sí están gastando más. ¿Por qué nos dicen, Alejandro, que en el caso de la crisis, cuando sale Germán Martínez al frente del Seguro Social y después entra a subejercicio casi inmediatamente y nos dice, pues se ha gastado pues el noventa y tantos por ciento del presupuesto destinado, programado en este año en materia de medicinas? ¿Y cómo es que hay un subejercicio por otro lado? Es muy interesante esta pregunta. Tenemos que entender que el presupuesto total que se tiene en materia de salud, de educación y de distintos rubros, lo aprueba el Congreso y una vez que lo aprueba el Congreso se dice es de 20 mil millones de pesos. Una vez que se tiene esa cifra, la Secretaría de Hacienda y las distintas secretarías dicen, vamos poniéndole un calendario al gasto y eso se da a conocer al público. Nosotros utilizamos ese calendario para entender si hay un subejercicio o no. Correcto. Lo que sucede es que la propia Secretaría modificó ese calendario. ¿Cómo? Entonces, tienen la facultad de modificarlo dado que es un presupuesto. Sin embargo, nosotros no hemos tenido una explicación pública de entender, oigan, este presupuesto se modifica por estas razones. Entonces, lo que nosotros hacemos, un llamado muy fuerte, es que el Congreso aquí es el último que tiene esa palabra de decisión. Porque ellos nos representan y tiene que rendir cuentas el Ejecutivo al Congreso. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. En segundos, ¿alguna conclusión, Alejandro? Pues, tenemos una baja recaudación de IVA. Nos preocupa muchísimo que el IVA siga cayendo. Eso quiere decir que el crecimiento de la economía se está viendo bastante forzado. No vamos a llegar a las metas que queremos o que se habían planeado al inicio del año. Y, pues, más recursos que se van a Pemex y a CFE nos mantienen preocupación porque hay muchos recursos que se pudieran haber invertido desde el sector privado en esas industrias y no en el sector salud y en el sector educación, que ahí es donde tenemos un fuerte recorte y subejercicio. Pues, iremos platicando sobre el tema porque ustedes seguirán investigando e indagando. Claro de que sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien.